Bueno gente, atención. Vale, estamos a punto de iniciar el operativo. Operación Silverback Gorilla, ¿ok? Hasta la fecha hemos tentado nuestras operaciones en la isla de Tanoa, lo que nos ha permitido controlar un poco el sector sudoeste y la zona central de la isla, facilitando un poco la captura de la capital que hicimos el otro día. Ante estos recientes éxitos, el CNFO empieza a tener una ofensiva definitiva sobre sus enclaves principales al norte de la isla. Donde aún controlan el aeródromo de La Rochelle y el puerto industrial de Perl. Pero nuestros informantes también informan de que el CNFO está empezando a desplazar parte de sus fuerzas a la isla de Catcuola, utilizando la pista de aterrizaje Bala. Todo ello con la clara intención de atacar y neutralizar nuestra base de operaciones principales de la isla de Tanoa, que es el aeropuerto que hay al sur, ¿ok? El aeropuerto de Tanoa. Sobra decir que este ataque no solo va a ralentizar nuestras operaciones en la isla principal del archipiélago, sino que también va a suponer, podría suponer la pérdida de todos nuestros avances al dejar de desabastarse a nuestras fuerzas en la isla principal. Así se ha probado lo que vamos a hacer hoy, que es la operación Silverback Gorilla, que pretende imitar el plan del CNFO, que viene a ser capturar su base principal de operaciones en esta isla de Catcuola, dejar desabastecidas a sus fuerzas en la zona y evitar así la ofensiva sobre el aeropuerto de Tanoa. Para lo cual vamos a coger las fuerzas de las que disponemos aquí y nos vamos a desplazar a Tubanaca, donde nos esperan unas embarcaciones en las que nos vamos a desplazar al november de la isla de Catcuola. Tenéis ahí las Limas Zulus, ya los habéis visto en el planning que tenemos preparado, Delta 4 cogerá una embarcación nada más llegar a Tubanaca y saldrá disparada para la LZ Papa, la Lima Zulu Papa, donde nos va a asegurar el atraque seguro a las demás fuerzas. Desembarcaremos en la posición, controlaremos la zona y después nos desplazaremos al objetivo Crested One, la población que hay a november de la posición, siguiendo la ruta de Romeo 3-1. Aquí vamos a dispersar a las fuerzas. Charlie cogerá el extremo november y empujará. Bravo cogerá el extremo central y empujará por la ruta 2 y Delta. Os vamos a dejar un poco provisionales, pero sí que es probable que acabéis envolviendo el sector por el sur, despejando los sectores Ketchup y Mostaza. Al final lo que queremos es limpiar la zona rápidamente para atacar el aeropuerto antes de que tenga un momento para reaccionar las demás fuerzas. Cuando controlemos la zona empezaremos a empujar Charlie por el flanco derecho, Bravo y los Deltas con la escuadra de mando, por el Romeo 2-3. Ya iremos viendo en cada momento. Sí que tenéis una estimación, gracias al reconocimiento que se hizo el otro día de las fuerzas. Se han localizado unos 14 packs, por lo que podéis esperar más en la zona de la jungla. Nada más que decir, si alguien tiene alguna duda, es el momento para exponerla ahora. Muy bien. Permiso. Adelante. Como siempre, rutina o protocolo de respawn para gente que no haya jugado y tal. Bien. El protocolo de respawn es sencillo. Vais a spawnear aquí, en la base principal. Y esperaréis en la zona que se ha marcado diligentemente, llamada punto de reagrupe. No sé si lo podemos ver todos en mapa. Allí esperaréis a que el elemento aéreo, Hotel 7-1, os dé salida. Para lo cual ya designaremos una Lima Zulú de reagrupe en el área de operaciones en su debido momento. ¿Ok? Venta 4-1. Adelante 4-1. Informo que iniciamos avance. Copiado corto. Vale. En la izquierda, vale, en la cobertura está el tronco caído. También, en la roca se está muy bien despegada. Várala, várala, várala. Tomamos los árboles de frente. Esperad, esperad. Listo. Venga, vamos. Con cuidado. Al frente, al frente. Vale, bajamos, chicos. Ey, rellero. Te hemos echado de menos. Sí, muchísimo, ¿eh? Afirmación. Hemos hecho bromas muy buenas. No estás para reírte. Cuidado. Tú sigue este rumbo. Blues, blues, blues. Blues, blues. No, no es blue, no es blue. No es blue, no es blue. Abatido, abatido. ¿Estáis bien? Sí, ya por si acaso, pero juntos. No, no, ya, ya, tranqui, tranqui. Estamos bien. Justo te estaba diciendo lleva el pantalón marrón, ¿no? Ya. No, no, ya. Tranquilos. Venga, vamos a estar atentos. Estamos atentos. Vamos de verde encima, sí. Estamos atentos, estamos atentos. Justo estaba comiendo el puto chocolate. Yo estoy muy cansado, ¿eh? Tranqui, tranqui, rellero, tranqui. No, no, lo has hecho de puta madre. Lo has hecho genial. El tío está muerto. El tío ha muerto y no nos ha dado. Todo lo demás es secundario. No, no. Blue, blue. Copiado, copiado. Eso es, eso es. En el árbol tenemos un nido de heridos. ¿Le dais ayuda? Tenemos médico aquí, ¿eh? Médico aquí. Vale, copi. Flanco derecho. Whisky. Matido. Madre mía, qué malo fue. ¿La tienes? Sí, sí, la la tío. Buena, buena. Estoy muy cansado. No lo espero, tío. Cuidado, que viene de Sierra Whisky. Derecha, mili. Sierra Whisky, mucho ojo, chicos. Matido. Buena. Vigilo eco. Estoy vigilando eco. 2-2-0, 2-2-0. Venían por ahí los dos últimos. Sí, tres, dos, de uno, uno, por uno, uno. Estamos llegando a varias tiradas, pero por ahora creo que estamos contagiéndolos. Copiado. Copiado. Vemos en visual un cementerio de vehículos delante vuestro. Muy buen trabajo. Corto. Mira, les está pegando Napster. Es la pick-up. Napster. Napster. La veis, ¿no? Sí, sí, por allí. Napster. Designa objetivos para KAS. Venga, ahí hay una pick-up disparando a Sierra. 1-4-0. Bravo, bravo. ¿Cómo vais? Estamos... Tenemos varias patrullas. Copi. Tu trabajo ahora es mantener esta línea pase lo que pase, ¿ok? Tenemos que atraerlos para que el KAS trabaje, ¿vale? Despliega la peña bien aquí. Delta está en tu blanco derecho. Mucho ojo con el fuego aliado, ¿eh? Delta. Ah, sois bravos todavía. Vamos. Dime, Sati. Delta. Sí, dime. Vale. Escucha, el avance que viene ahora es un poco a tu discreción, ¿vale? Ahora mismo todas las unidades de tierra están establecidas en posiciones defensivas, atrayéndolos para que salgan y KAS trabaje, ¿vale? Tú a tu discreción, ¿te estableces aquí con Bravo 2-3, creo que es esto? O te mueves para buscar un puto observación ahí abajo. Eso es a tu discreción, ¿vale? He dejado a los tiradores en Papa Oscar Esmas y me voy a bajar con mi equipo a asaltar la granja. Copiado. En el siguiente puesto de observación pedir a los tiradores que se rearrupen y me planteo el asalto al aeródromo. Copi. Eso ahí, de todas maneras, pide permiso antes de avanzar, ¿vale? Porque si no va a haber problemas con el tema de fuego, amigo, otra vez, ¿ok? Es perfecto. Copiado. Copiado. Uy, me agacho. Sí, nos están dando, ¿eh? Llego aquí también. ¿Están metiendo en la jungla lupa de 1-5-0 los enemigos? De 1-5-0, vale. ¿Dónde está Napster? Uy, veo ahí un Toa, ¿eh? ¿Dónde está Napster? Creo que no va a ser. Está ahí, está designando, creo que se diseñó. Uh, se lo han zumbado. El problema es que había un 1-40 milímetros, ¿eh? Sí, el tercero que venía, ¿no? Mira, la pick-up que va de izquierda a derecha. ¿Cuándo viene este cabrón? Esa está artillada. Para echarle el chateo de replegar al... Ya viene, ya viene el CAS. ...de Damami agontando las rocas en la costa. Es copiado, está viniendo CAS. Para toda la malla, para toda la malla. Plataforma de soporte aéreo en sobre el terreno. Cayendo CAS aliados. Cambio. ¡Oh, sí señor, sí señor! La pick-up de la carretera. La artillada. 840 metros, rumbo 1-50. 840 metros, rumbo 1-50, copiado. Tiene un SPG estático a la izquierda. ¡Napster, Napster! Sí, me lo pago. Tenemos una pick-up artillada por aquí. Si lo que tienes está sin artillar, prioriza esto, ¿vale? Yo estoy ahora cantándoles. Les iba a cantar una pick-up que veo a Sierra de la Pista artillada todavía. ¿Cuál dice? Afirma, esa. Afirma, tiene que ser esa. Continúa. Camión de infantería cargado rumbo 1-8-5, distancia 1.000 metros, un clic. Está desplegando, ¿eh? Va a desplegar una patrulla entera de infantería. 1-8-5. ¿Va en la pick-up? Va por la pick-up, va por la pick-up. Veinte tíos, ¿eh? Veinte tíos en ese camión. Uf, buen impacto. Se mueve por la derecha el camión. Prioritario, pásalo por 343, pásalo por 343. Camión hostil rumbo 1-9-2, abriéndose a derecha, distancia 750 metros. Está en la pista, en la parte whisky. Cargado de infantería hasta arriba. Objetivo prioritario, cambio. Parlo, parlo. Parlo, parlo. 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 Al contacto, Mario. 1-8-5. 2-2-0, 2-2-0, 2-2-0, 2-2-0, 2-2-0, Mario. 2-2-0, 3-2-0, 3-2-3-2, 3-1-1, reporte del estado, cambio. 3-2-2-1, avanzando de nuevo hacia la sierra, a ver si podemos ya confirmar que está despejado. Rumbo 2-0-0, contactos solo. Dime. ¿Qué hacemos, CAS o vuelve a por el muerto? Ahora está tranquilo, que vuelva a por el muerto. O bueno, si quiere que haga un par de pasadas, ¿cuánto le queda para Winchester? Bastante, bastante. Si han gastado... 1-5-0 en media cota, ¿verdad? 1-5-0 en media cota. Ah, mírala. No la veía. ¿Dónde? Con SPG. Artillada. Rumbo 1-5-3, distancia 1.200 metros. A la derecha, arriba del... Ah, la veo, la veo. Luego Napster que haga otra pasada, ¿vale? Que tenemos otra pick-up que te pasamos ahora. Ah, bueno, estás aquí. La has visto, ¿no? No. La pick-up, no, ahora mismo estoy marcando el SPG y no puedo... No, no, tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui, tranqui. Ahora te decimos. Ok, lo que tenemos aquí nos dedicamos a... Papá Oscar, Tendal. Estoy, estoy mirando la pick-up. Aquí, 1-1 para... 2-2. Buah, buenísima. Buenísima. Flash. Uh, se han bajado los cabrones, han sobrevivido. Se han bajado, sí. No, 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 no. Es como la regla, ¿te acuerdas? Eh, la has pasado instruz a Bravo. En 1-0. Tu pago, RTB y transporte. ¿No se vea? No, no hay... Es ando puñete, eh, tienes que tirar humo y retroceder. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estirando el bosque. Vale, vale. Que se mantenga, que siga, sigue designándole contactos. Avance, pasando por Greta hacia Pazta, Oscar, Smoke. Cambio. ¿Cómo vas a perder ahí alcance, creo yo, eh? Uh, ¿a qué está disparando? En la carretera. Ah. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena, qué buena! Ha salido infantería, mucho ojo, eh. Sí, han bajado dos tíos. Qué buena, se lo estará pasando como un niño el cabrón, eh. Se ha visto venir bien pronto. En cuanto asomaba por el bosque, ya estaba cantándosela. Esa que has dicho por el 343, ¿no? Es que no ha llegado a ver. Alfa. ¿Interroga hasta dos de Delta? También. Se están moviendo. ¡Pica, pica! ¡Llega un jeep! ¡Llega un jeep! ¡Prioritario para Bravo! ¡Prioritario para Bravo! ¡Prioritario para Bravo! Bravo, prioritario. Acelere. Un jeep a sierra de su posición. Prepárense, se mueve de derecha a izquierda. Cambio. Es copiado, lo tenemos en visual. Es copiado. Eso tiene una 40, ¿eh? Hay que abatirlo. Se mueve a toda hostia. ¡Buah! Como pilla los de Charlie. Le están disparando, le están disparando. ¡Apuntando a Charlie! Venga, abatidlo, coño. ¿Puedo tirar con el RPG? No. Está un kilómetro. Vamos a empujar ahora. Uno, uno. De los dos. Adelante, cambio. Abatido, seguramente, ¿no? Amenaza, pica, penetro ahí. Buen trabajo, buen trabajo. He pedido roca. El fruto banana, ¿eh? Ha venido todo, ¿eh? Bandeira, perdón. Vale, nos vamos a pirar. 4-5. 4-5, os vais también con nosotros. Nos vamos al Papa Oscar Smoke. Vale. Ah, son los de Delta. Son los de Delta. ¡Uh! Hay unidades al otro lado de la torre. Abatido. Abatido. Hay otro, hay otro, hay otro. 300. Oye, Napster. Napster, sube. Estoy en ello. Parto. Vamos a tirar un Pepo ahí. Y no, una de cohetería. Y hace un rarido, una alfombra. Pero si no... ¿Tiene cohetería con el Tucano? ¿Tiene? Pues Napster, mira. Napster, mira. 1-8-0 pasado en la zona de pista de aterrizaje. Por ahí detrás hay infantería. Que tira una cohetería en esa línea de árboles, ¿vale? Está tirando a los chupantes con el de hasta ganadas, ¿eh? Creo que ha sido muy efectivo, la verdad. Sí, bueno, pero vamos a tirar una cohetería, coño. Ya, ya, ya. Es para minar la moral del enemigo. Es para minar y incrementar la nuestra. Coño, ¿quién es ese tío? Ah, ¿está en el huerto ese de mierda o qué? Ah, ¿está en...? Mira, contactos, contactos en 1-4-0. Contactos en 1-4-0. ¡Abrir fuego, abrir fuego! 1-4-0, 400 metros. 400 metros. Yo creo que eran esos que estaban disparando aquí, esos joder putas. ¿Qué pasa con mi cohetería? Ahí ha caído, ¿no? ¡Hostia! ¡Ha petado, ha petado venta! Ah, creo que lo han volado con una carga. Ah, joder, qué puto susto, tío. Joder, tío, no habéis mandado nada. Joder, Delta, me cago en Dios. Con fuerzas especiales, ¿no? ¿Y se han agrupado? Dime. Delta creo que está ahí. Sí, 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 pero que me cagaban los pantalones, ¿sabes? Ah, sí, bueno. Alfa de... Alfa, alfa de Delta. No sé por qué. Delante 4-1, cambia. Reagrupando a los empapados, KS. Joder, casi me da un infarto cuando he visto petar la máquina esa, tío. Comida, de nuevo, avisó toda la pieza que estabais operando hace un minuto. Cambio. La hemos reventado. Coño, avisad. Lo peor, cambio. Yo he visto eso explotar y he dicho, ¿qué ha pasado, tío? No me jodas. Escucha. No, 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 tranqui, tranqui. Vale, Fox con... Sí, aquí una buena defensa. Buen curro con las pickups, ¿eh? Buen trabajo. A ver, os cuento. Nos van a hacer un resupply, ¿vale? Como los objetivos están yendo muy bien, la gente está trabajando genial, vamos a dividirnos ahora. Charlie vendrá a resuministrarse también y después ellos se van a encargar de Balón Platy. Nosotros vamos a cambiar nuestros planes a Delta y a Alfa. Nos van a mover con helicóptero a la isla que hay a Whisky de Bandeira, ¿vale? ¿Vas a querer reunión de mandos todos los líderes en el puesto junto a la bandera o algo así? Es afirmativo, pero yo todavía oigo a Charlie pegando tiros ahí a November, ¿eh? Que terminen y que vengan. Y 3-2 de 1-1, cambios. Adelante de 3-2. Prevenido posibles fuerzas hostiles desde November, cambio. Joder, como ha bajado ahí, me he cagado, ¿eh? Que haga una pasada también hacia Sierra Eco, que tenemos ahí jaleo, una cohetería. Estoy en la torre de control del edificio central, que con el enchante se puede subir también. ¿Dónde quieres la cohetería, Lupao? Pues oigo tiroteo de sierra, necesito algo de fuego en esa línea de árboles, a sierra de Whopper. ¡Hostia! Interrogo, ¿le queda más cohetería? Pues sigo escuchando fuego de sierra Whisky, que haga un poco de fuego indiscriminado por esa zona. No hay aliados a sierra de Whopper, cambio. Sí, voy yo, voy yo, voy yo. Da un miedo, tío. Joder, da miedo, ¿eh? ¿Cuál sacas tú? Saco... Yo cartón. Vale, suministros médicos yo. No mucho, no te alejes más, un segundito, el suministro de sangre. Vale. Separadlas un poco y ponedlas a ese lado de la caja. Separadlas un poco aquí a eco de la caja, ¿vale? Separadlas un poco para que la gente no las colapse. Ya solo queda una, creo, ¿no? Un ladito en medio. Sí, ahí en medio, ahí en medio. Que los tuyos van ya ramunicionando rápido, ¿eh? Los míos ya. Los de... Los de Delta también. Están así, 40 milímetros. Está los... Eh... Está los... Perdón. Fox Mario va a remuncionar y ya las cajas están al lado vuestro. Ven en la tejábana. O sea, que falta de todo. Escucha, Xelfi, que comprueben la caja de munición, ¿vale? Voy a ver, voy a ver. Voy a echar amistad. Venga, venga. Un poquito aquí de competencia. A ver. Vosotros, ahora os comentaré, pero nos vais a hacer así a Delta y a Alpha y a mí, ¿vale? O sea, vamos a hacer esto. Pin. Y nos vais a dejar aquí. ¿Viste? Y me dejas aquí, ¿vale? Me voy a venir con... Hay un 50 aquí. Ya, ya, ya. Pero, o sea, lo que quiero es que pases lejos y llegues por aquí y me dejes en esta zona. Me vas a dejar con Delta. O sea, Delta me va a dar seguridad. ¿Sabes? Subirme a toda hostia en el heli. Os dejo al cargo. La traspaleta está ahí. Cogéis la munición, la ponéis aquí a cubierto, termináis de remunicionar y salís, ¿vale? Venga, 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 venga. Las cosas están dentro en el ACK. Os he dicho, oír por en cuanto a tome tierra, Delta tiene que ir corriendo al heli con nosotros. Venga, Delta, vamos. 4-1, prevenido para embarcar en cuanto 7-1 tome tierra a cambio. Es copiado, estamos en la Tejabana, espera. Ay, por favor. Que no mantenga mucho ahí, que no mantenga mucho ahí. Venga, venga. Dejadlo, dejadlo, dejadlo. Vale, Nin, reamunicionáis y guía a vuestro objetivo. Para adentro, para adentro. Napster, te quedas tú el último, esperando que 4-1 confirme que está adentro, ¿vale? Copi. ¿Cuántos son? ¿Sabes cuántos son? Son, deberían ser 5. Vale, dos de la info. Yilford, pásale reporte a Bravo de que reamunicione, que ya hay munición y que se prepare para salir. Dentro. Para Bravo. Bravo, 2-2, Bravo, 2-2. Salimos de aquí, ven cagollos. Adelante, cambio. Yilford, salte de... Coordiné con 3-2 y... Te voy a pegar un trago, antes de que te bajes. Apoya, salte de ahí. Avisa. Es saliendo. Venga, 4-1, fuera. Fuera, fuera, fuera. Bueno, está un poco alto, eh. Venga, Alpha. Alpha bajando. Ah, abajo. Dejad de todo. Todo fuera. Buen curro, buen curro. Vale. Previsaros, vale, yo estoy tocado. Yo estoy bien, en principio. Vale. Creo que también. Vale, en rumbo 1-3-0. Iniciamos a avance a toda la colina. Ritmo, cambia. 750 metros, fuego libre. Es copiado, estamos terminando, cambia. Pero es rayadísimo. Yo llevo dos horas tirándome los pelos y estoy calvo, tío. Me están insultando y todo. Me he perdido. Lo digo porque el último orden que haya escuchado era... Gracias, rellero, gracias, eh. No veo a nadie en el claro que hay en el sur. No, siguen avanzando. Siguen avanzando por el lado norte de la carretera. No bastante. Mario, fuego libre. Buen tiro, abatido. Tienes uno con RPG a la derecha. Sí. Buen tiro, buen tiro. En la realidad, en la carabina M24, el rifle M40... Joder, macho. Llevan mucha diferencia. Este tío, que bien funciona el tirador este, eh. Vamos a traerlos para que el CAS trabaje sobre ellos, ¿vale? El CAS tiene que trabajar sobre los contactos de nuestra isla, ¿eh, Napster? Tengo humo de color para marcar posición aliada, ¿vale? Vale, sí. Dile que prepararemos humo de color para posición aliada. Que nos avise cuando esté en cercanía para desplegarlo. ¿Dónde están? ¿Colina abajo, ahí? Por favor, no me vale de un pelo que te vayas 100 metros por delante. Que se vuelva ese tío. Copiado otro. Hotel 7-1, CAS tipo 4, emergencia. De humo rojo a Sierra. Van a tirar humo rojo... CAS en el humo rojo a Sierra, ojo. Vamos a hacer que cerramos enlaces y prosiguen el avance. Sí, 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 estamos bien. Nosotros sí. Copiado... Hay otro más, hay otro más. Conmigo, cubriendo el humo. Han que todos los ciudadanos probablemente recuperemos. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar, Napster? Que no se nos echen encima. ¿Tenéis frags? El rojo lo cubre, solo lo cubos. Os lo más lo cubo, copi. Venga. Este contigo, ¿vale? Que sí, 100 metros menos. Vale, viene el helicóptero por Whisky. Viene el helicóptero por Whisky. Va a hacer una pasada el helicóptero. Buena granada esa. ¿De signo aliado? Negativo, el enemigo es rojo. Nosotros estamos en la roca. Napster, tú irás. Lo sabe, lo sabe. No tienes que tirar humo aquí. No nos tires humo encima. Hay mucho viento, eh. No molestaría. Vale, ahí viene, ahí viene. Sabe que estamos a no... Ahí viene, ahí viene. Aguanta, parciate, aguántate. Ahí viene... Puede, talos. Sí, más lejos, ¿vale? Me meto dentro. Se le ha acabado el humo justo, eh. Vale. Y ahora, talos. Afirma. Bravo, 2, 2, bravo, 2, 2, de 1, 1, cambio. Adelante, cambio. Limpie el conjunto, la población... Que está a su lado del mar, cambio. Vale, Mario. Vete con Fox, cubre el sector que te diga. Limpiamos... Limpiamos la población. Buen curro aquí, chicos. Buen curro. Prevenido de posibles refuerzos que vengan por la carretera Sierra Eco de Bandeira, cambio. La casa grisácea, ¿vale? Cache. Vale, márcala en mapa, porfa. Listo. Atención. Están entrando cada uno por un sector opuesto del objetivo Bandeira. Prevenidos ambos con el fuego aliado. Acuse de recibo de amazonidades en orden, cambio. Es copiado de... 2, 2, 2. Es copiado de Delta 4. Uf. Buen trabajo corto. La ha reventado, joder, qué buena. Batida, batida, la ha reventado. Sí, sí, ocurre. Vamos a decir una, cambio. Ya se sería como Chile, a mí no me gusta, ¿eh? Aquí, 1, 1, para 3, 2, 3, 2, cambio. Todo año. Ay, yo creo que quieres que le hagas, chicos. Ay, ay, al hueco, hueco. Vale. Sí, todos enmarcamos. Enmarcamos, vamos, vamos, vamos. Venga, Delta, vamos, vamos. Dentro, dentro. Vamos. He matado a dos ahí, al final. Voy yo último, venga. No, no, eso me están disparando. Grupao, dile. Cuidado. Pues dejarnos donde puedas. Venga. Vámonos, venga, Delta. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera. Helicóptero enemigo, helicóptero enemigo. Por eso, no sabe, no sabe. Yo qué sé, yo estoy ahí dentro, no veo un carajo, coño. No lo he oído, chicos. Por eso no quería... Gilford, que Delta empiece a avanzar hacia Balón Platy, ¿vale? Vamos a intentar empujar al sector 3, que es donde estaba Charlie. Nos suelta aquí y se va a ver si se lo puede cargar, ¿vale? ¿Qué dices? Que nos suelta aquí y eso, que se va a ver si se lo puede cargar. Sin nosotros dentro. ¡Hostia! Ahí está, buena, buena. ¡Hostia! ¡Madre, tío! ¡Hostia! Tío, ha sido de hostia eso, la verdad. Sí, sí, sí. Ese sí que se va para el lobby. Se está... Para el lobby, venga, vamos. Venga, Delta. Aguanta, aguanta, que igual... Sí, vamos en el heli. Vamos en el heli que nos acerque más, así no tardamos tanto. Muría Sklufort siendo insertadas en helicóptero a su zona de operaciones. Se ha embarcado un nuevo. Has venido a que te felicitemos, ¿no? No, he venido a... Os he dejado para... Uno... Uno, uno de esos dos, también. Para que no lo grabase. Pues lo he visto, pues lo he visto. Lo he visto y adivina lo que ha dicho. Agresa. Repávanos. Delta, ¿estáis o qué? Vámonos, vámonos. Acércanos al sector 3. Fuera, fuera, fuera. Sí. Venga, vámonos. Arriba. Vale, vamos a ayudar a Alpha. Ah, Bravo, perdón. O sea, damos vueltas y buscamos enemigos. Afirma. Disparo. Y les están tirando trazadora y desde 040 por ahí. No, 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 no. ¿Sabes? Sí, hay una máquina. Hay una máquina a la derecha de la carretera. Hay una máquina a la derecha de la carretera. Adelante. Más tarde. Dentro. Igual la parte que hemos podido eliminar. Vendría, ¿eh? Copiado. Uno, uno, dando soporte con Hotel 7-1 en la zona de Balón Platy. Bastantes estáticas en el sector eco. Cambio. Ahí, te lo vas a tener. Y Torres está derecha, ¿no? Con el tejado verde. Esta es la iglesia. Con el tejado verde a la izquierda. Y la casa azul solitaria. Ah, ahí, en el Porsche, en el Porsche, en el Porsche. Y en la pared de la Casa Amarilla y otro. Madre mía, qué malo eres, Guildford. Es de malísimo. Levanta, que nos está apoyando. No me da. No me da. Vas a matar, agresor. No me da. Me llevo hasta el Porsche. Estás buscando limpiar esta puta mierda de sector. Sigue ahí. Sí, en la Casa Amarilla. Sigue ahí, ¿eh? Le vas a ver desde el día. Me da la Casa Amarilla. Sigue ahí, mantente un poco. Me da la Casa Amarilla de los joyas. No te lo puedo vender más. No, estás todavía colocándote. No, no me da. Uy, me follan. Mete a la pared de la Casa Amarilla. No tiene ritmo. Vamos a ver qué hacer el RTP ahora cuando bajemos, ¿vale? Napster, bájalo tú. Sí, sí, sí. Claro, oye. Afirma, tenemos un herido inconsciente en el militario y un herido leve. Cambio. ¿Hay otra iglesia o qué? No, yo sé. ¿Pero qué dicen? ¿De ahí no es? ¿Pero dicen? Uy, 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 uy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidao, cuidao. ¿Puedo va a tocar el aspa, no? ¿Va a tocar el aspa? ¿Va a tocar el aspa? Yo qué sé, yo qué sé. No tiene que... Un puesto de sitio para delitar, ¿eh? Bueno, si el tío lo ha hecho una vez, ya me mal acostumbra si lo hace. ¿Cómo que el aspa? D4-1, interrogo, ha copiado, último. Cambio. Es copiado, estamos viendo. Que te jodan. Los fuastes en un edificio para cubrir en la estrope... No lo han... ¿Qué le ha dicho? ¿Otro mal? Sí. Guau, aquí se tiene que comer súper bien con todos estos cabines amarcaos. No, 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 la mía aquí no me lo traigo a veces. Quitaos, quitaos, quitaos. Atropella, venga, 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 atropella. Atropella, venga. 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 Vale. ¿Por qué? Mira qué arma ahí. No te quiero esa foto, Javi. Es que al final me quedo sin munición. Mmmm. Con la bandera está de fondo aquí.